Presidente del Consejo Deliberante, ¿cómo estás Juan Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Rosy? Bueno, supongo una gran alegría para todas las familias que recibieron escrituras. ¿Ciento y setenta escrituras? Ciento y setenta y tres escrituras que se recibieron la semana pasada y bueno, hoy a la mañana recibimos la noticia de que el 7 de octubre a las trece y media de la tarde, también en el Salón Blanco, vamos a firmar doscientas cinco escrituras y se van a entregar otras ciento cincuenta y ocho, o sea que son trescientas cincuenta familias más o menos que van a estar participando. Contarle a la gente, bueno, ¿escrituras de qué? De todo. Ahí hay escrituras que son, nosotros le decimos diez mil ocho treinta porque es una ley, diez mil ocho treinta, que hace muchísimo tiempo que estaba vigente, pero bueno, en la Municipalidad de Tandil no se había aplicado, se empezó a aplicar en el año 2004 cuando yo fui secretario legal y técnico, firmamos un convenio con la Escribanía General de Gobierno y es para todas aquellas familias que tienen ese único bien, que lo adquirieron y que por distintas circunstancias no pueden acceder a un escribano particular y en tanto en cuanto ese sea su único bien y la evaluación fiscal no supere los seiscientos cincuenta mil pesos en caso de ser un baldío o un millón trescientos mil pesos en caso de ser una vivienda, acceden a una escritura gratuita que se inicia el trámite en la Secretaría Legal y Técnica, en la Dirección de Relaciones con la Comunidad y a través de la Escribanía General de Gobierno se procede a hacer la escritura. Recordemos que no es nada, digo, quienes viven ahí no están de forma ilegal, no, 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 tienen el boleto de compra-venta, está vivo el comprador, está vivo el vendedor, pero por determinadas circunstancias no pudieron escriturar principalmente por falta de dinero para acceder a una escritura pública. Esa es una parte y después está todo lo que es escrituración de viviendas sociales construidas o financiadas por el Instituto de la Vivienda desde que nosotros estamos en el gobierno empezamos a hacer los trámites en el Instituto de la Vivienda para poder regularizar todos los barrios de Tandil, aproximadamente más de treinta y dos barrios en la ciudad, Es increíble que no tuvieran escritura. Digo, esto era lo que te quería decir, que desde que vos comenzaste el gobierno, recuerdo las primeras notas, era casi como una obsesión, porque vos no podías creer la cantidad de viviendas, de lotes, de cosas, no podías creer que no tuvieran escritura, fue como casi una obsesión diríamos. Sí, incluso desde el 2004 hasta el 2010 no pudimos hacer nada porque la provincia no hacía ningún movimiento. Recién en el año 2010 se emitió un decreto, había más de 200.000 viviendas en toda la provincia de Buenos Aires, en Tandil eran entre 1.600 y 1.700, pero para que vos te des una idea, barrios como el barrio General Belgrano o el barrio Malvinas Argentinas, que está en Buzón y 25 de mayo, el otro día recibió la escritura una señora que no podía subir las escaleras para ir al Salón Blanco porque estaba en silla de rueda, y ella emocionada y llorando le contaba al escribano general de gobierno que era su último deseo recibir la escritura porque la quería dejar para sus hijos. Hacía 39 años que estaba viviendo en la casa, ese día cumplía, el mismo día que recibió la escritura era ahora en septiembre, había recibido la casa, hacía 39 años y recién 39 años después recibió la escritura. No, primero es como, bueno, sentirse realmente que son propietarios y después es importante porque, no sé, en caso de que haya algún fallecimiento, digo, la herencia, tener los papeles en orden, como nos decían nuestros padres, es fundamental, tener los papeles en orden. Sí, y bueno, por supuesto que le permite también, en el caso de tener que acceder a un crédito para poder hacer una ampliación, un dormitorio más, mejorar el baño, se necesita sí o sí la escritura para acceder a cualquier crédito, así que es por supuesto que es muy importante. ¿Llevó mucho tiempo de gestión esto de las escrituras? Y las escrituras de lo que es ley 10.830 más o menos tardan unos 8 o 9 meses en concretarse y lo de los barrios, como eran tanta cantidad de barrios en toda la provincia de Buenos Aires y el trámite era muy largo porque no era hacer la escritura solamente, sino que ni siquiera estaban hechos los planos de agrimensura. En la mayoría de los casos eran manzanas enteras que había que, en primer lugar, ordenar eso en parcelas. En muchos casos, como por ejemplo el barrio Malvinas Argentina, el título de propiedad estaba en nombre del Banco de la Provincia de Buenos Aires, o sea que hubo que hacer mucha ingeniería legal para poder pasar primero el inmueble a nombre del municipio o del instituto. Lo querría vender no puede tampoco, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. En muchos casos, incluso el barrio Sierra Azul, por ejemplo, estaba en nombre de un particular, lo cual previo a todo hubo que hacer un trámite de prescripción administrativa a favor de la municipalidad, después hacer los planos de subdivisión, y eso llevó 7, 8 años, los planos de subdivisión, después todo el procedimiento para determinar quiénes eran los verdaderos adjudicatarios, hacer un censo, publicar edictos, y bueno, hasta que finalmente llega la escritura. Yo creo que ya estamos... Parece algo sencillo, pero realmente no lo es, porque cuando es de tantos años que no se ha hecho la escritura automática, falta todo. Y ni hablar si alguno de los dueños anteriores falleció, o... digo, es un lío tremendo. Sí, se solucionó con este decreto que te digo del año 2010, donde se pudo determinar, bueno, comparar entre el adjudicatario original y el verdadero ocupante al momento de hacer el censo. Y sacando de esto que lo hace, bueno, desde el municipio y provincia y nación, en general, ¿la población de Tandil tiene sus escrituras hechas al día o hay líos con los barrios, hay lugares más complicados? Bueno, ahora se está regularizando todo, incluso se ha trabajado mucho y esto permite que, por supuesto, le dé también otra movilidad al mercado porque ya al tener la escritura hay mucha gente que es mayor, que quiere vender, que quiere... Sí, disponer de su propiedad. Disponer de su propiedad y bueno, ahora tiene la posibilidad. Me decía Juan Pablo que ahora lo próximo... El 7 de octubre a las 15.30 en el Salón Blanco se van a firmar 205 escrituras y se van a entregar 158. Bien, bien. Ya está la Escribanía General de Gobierno, hoy mandó el listado, así que ya... Qué bueno. Los barrios ya se está prácticamente culminando porque, bueno, salvo los barrios nuevos, el otro día, por ejemplo, ya se empezó a entregar Falucho 22, pero de los barrios que estaban atrasados de 30, 40 años, eso quedan algunos remanentes porque por ahí... Si hay alguien que nos está escuchando y dice, me falta... Claro, por ejemplo, para que vos te des una idea, el barrio Arcoiris, la primera etapa son 179 viviendas, la segunda etapa 100 viviendas, son 279 viviendas, capaz que se escrituraron 248, porque las otras 30 cuando se ha ido no hemos encontrado al vecino, no sabemos a favor de quién tenemos que escriturar, quedan esos remanentes, de gente ausente al momento en que se los visita para hacer el censo. Bien, y se acercan a la Secretaría de Legal y Técnica. Y se hace... automáticamente se les realiza el censo, lo que pasa es que el censo hay que hacerlo en el domicilio, no se le hace el censo a la Secretaría Legal y Técnica. Se verifica que la persona realmente... Claro, sí, obvio, obvio. Juan Pablo, bueno, te traigo un poco al ruedo político, se vienen las elecciones, ya arrancaron la campaña, ¿cómo la están planteando? Mirá, estamos en plena gestión de gobierno, Bueno, campaña estamos haciendo en el sentido de que, bueno, que tenemos periódicamente reuniones con grupos de vecinos, reuniones con asociaciones profesionales, con, qué sé yo, ayer estuvimos con la Asociación de Cabañeros, permanentemente en contacto con distintos clubes, y principalmente en casas de familia, gente que por ahí vive en un barrio, tienen determinadas problemáticas y plantean que los visitemos, los visitamos, tenemos reuniones chicas y ya formalmente, la semana que viene se iniciará un poco más la campaña informática. Y cuando hablan con los vecinos, con la gente que se les va acercando, ¿qué piden? ¿Qué les dicen? Mirá, te piden desde las cosas más sencillas a las más complicadas, principalmente, obviamente, que la preocupación un poco de la gente es un poco la falta de trabajo, la posibilidad de no llegar a fin de mes, pero bueno, pedidos hay de todos y la gente es consciente que la municipalidad o una campaña electoral para un intendente puede resolver determinadas cosas, pero otras no están al alcance de... Claro, las que son a nivel nacional, claro. A nivel nacional o a nivel provincial, así que bueno, siempre con... Creo que le pasa, bueno, a todos los candidatos, la gente te recibe con mucho respeto, te pide las cosas con mucho respeto y bueno, en lo posible se trata de dar satisfacción a cada una de las cosas que se van planteando. Bien. Ah, bueno, acá nos llega un mensajito, dice, Buenas tardes, mi escritura aún sigue en el ámbito, ya van dos años, nos dicen. ¿Es lo que tarda? A veces sí, han tardado, hasta mirá, hay una chica que me para siempre en la calle que le trajeron la escritura, muchas veces viene la escritura y por ahí... Mal. Tiene un error, sí. En el barrio universitario, por ejemplo, nos pasó una manzana, que el barrio universitario tiene manzanas irregulares, es una pequeña manzana que son 15 viviendas. Y le escrituraron a cada uno la de al lado, o sea, al que vive en la casa uno le escrituraron las dos, al que vive en las dos le escrituraron las tres y el tres la cuatro. En realidad, vinieron, se firmaron las escrituras, a los dos meses o a los tres meses vinieron, se entregaron las escrituras, y uno de los vecinos a los 15 días de ya haber recibido la escritura, se pone a leerla y no le coincide, dice, ¿cómo me figura que yo tengo 10 metros de frente y yo tengo 15? Y entonces se fija que el vecino era el que tenía 10, bueno, revisamos y efectivamente estaban las 15 escrituras mal hechas. Así que tuvimos que volver, devolver las escrituras a la escribanía y hacer todo el trámite otra vez. Tardó el año, viene en el 7 de octubre. Hoy a la mañana pudimos tener la alegría de comunicarle a los vecinos que esas escrituras... Ya llegan, bueno, se están enterando ahora. Ya a algunos vecinos ya les avisamos recién. Bueno, aprovechan y te van haciendo pedidos, y la gente te dice, antes que haya una tragedia en la rotonda de la 30 y la 226, el municipio que tiene dinero de las abultadas tasas que pagamos y además el 51% de las acciones de la usina, ¿no pueden poner 5 luminarias y demacar con pintura reflectante el perímetro de la rotonda? Mira, justo ayer estuve con Beatriz Lonardi haciendo una nota, ¿por qué los chicos de la escuela 53? 53, sí. Pero yo acá me ofrecí a ir con el tarro de pintura, yo. Ya sé que es provincial eso, que no depende... Provincial es nacional, no tiene jurisdicción, y ya a raíz de haber estado en la escuela 53, buscamos todos los antecedentes, hay antecedentes desde el año 1992 pidiendo a la provincia y a Nación... Pero bueno, no se resuelve. Y no se resuelve y tendremos que insistir en que se resuelva, pero desde el municipio no se puede... Pero si yo voy y pinto, ¿qué me van a venir a decir? O sea, Lungui, como es Miguel, que él... Lungui pinta o pone en cartel. Sí, ¿y qué le van a hacer, un juicio? Puede ocurrir algún accidente en la cual puede derivar en alguna responsabilidad por parte de la municipalidad, seguramente... Por marcar, por marcar, ya los accidentes ocurren. Yo entiendo lo legal y que vos sos todo legal, pero yo de acá he dicho, yo me pasa eso, agarro... Chicos, a ver, ¿cuántos hay? Cinco, vengan cinco hoy, no cortan el pasto, ayúdenme. No, sí, sería... Pintamos y otro que ponga unas luces. Y después que venga María Eugenia Vidal y me diga, no corresponde, no me va a decir eso. Bueno, la última resolución la votamos en el Consejo Deliberante en el 2016 y bueno, y ahora lo vamos a votar y vamos a insistir otra vez. Con pedir, con reclamar. Con pedir, hay... Pero no pueden pedir... Está proyectado, está proyectado... No pueden pedir, déjanos que lo hacemos nosotros, porque ya no lo hacen. Déjanos que lo hacemos nosotros. Firmá un papel que deslindás... Debería ser la respuesta. Que deslindás responsable. Debería ser la respuesta, pero lamentablemente no es. Agua y gas para Piedra Buena 900, dice quedamos colgados. Agua y gas para Piedra Buena 900. Bueno, el barrio 17 de agosto, las nuevas 30 casas. Esto debe ser de escrituras. ¿Se sabrá algo? Sí, son... El barrio 17 de agosto eran 256 viviendas, de las cuales ciento y pico eran del 17 de agosto y lo otro eran ochenta y pico del barrio BOM. Y a eso se agregaron 30 casas que la gestionó Cachacena y esas escrituras están en trámite. Están en trámite, bien. Lo que pasa es que, viste, empiezan a llegar algunos y a todos les agarran... Todo el barrio 17 de agosto se inició con anterioridad. Se inició, los censos los hicimos, creo que fue 2011 o 2012. Sí, creo que sí. Y esto es posterior, o sea, esto se hizo... Bueno, pregunta, ¿cuándo llegan las escrituras del barrio federal? Mirá, algunas llegan ahora. No todas, pero algunas llegan ahora. Llegan, por ejemplo, ahora, que esto sí es una noticia, llegan las del barrio 30 años de democracia. Las escrituras del barrio de Avenida Actis. Bien. Para firmar. Siguen esperando, sigo esperando mi escritura, vivo en barrio Arcoíris, primera etapa, soy Isabel, dice, departamento y deja el número. Llegan algunas también, después pásame el número que me voy a... Bien. Cordón en los lirios, la movediza. Bueno, se van mezclando los temas. Farolas para calle entre... ¿Vos tenés farolas? No, pero... Van pidiendo, está bueno. Hay que llamarlo yo inmediatamente. ¿A quién? Le llamo a Matías Ivale, le digo como presidente de la usina, es obligación de la usina poner tres farolas por cada cuadra, en algunos casos, depende si tiene cordón cuneta, si no tiene cordón cuneta. Para calle entre ríos. Acabo de estar con Matías Ivale en la inauguración del centro comunitario de Villa Italia, pidiéndole, por favor, una farola más, porque supuestamente hay dos y no tres, en la calle Cabral al 2300. Las contás, las vas contando. No, no, me llaman vecinos, me dicen Cabral al 2300, hace falta... Bueno, ahora te anotás todo. Ahora anotamos un barrio. Disculpa, es a... Agua y Gas, no, dicen para la Bardena al 900, no piedra buena. Y también nos consultan a través del Face, si hay algún desarrollo urbanístico que he planeado desde el municipio. ¿Algún barrio? No, lo que está, que se ha llamado licitación para la compra de tierra en bloc, el 4 de octubre vence el plazo para que se presenten ofertas, y eso es para poder después producir parcelas para vivienda social, a vender en cuotas accesibles para los vecinos. Y también hay en vela, creo que actualmente se está trabajando a través de la Dirección de Patrimonio para terminar de subdividir algunas parcelas para poder ser adjudicadas. Fantástico. Juan Pablo, te agradecemos mucho esta visita. Lo demoramos más de lo que teníamos previsto. Juan Pablo Froelich, presidente del Consejo Deliberante, pasó aquí por... Juan Pablo, te agradecemos mucho esta visita.